Bien, estamos en Canal 2 de Gigacom y en este caso tenemos la visita del concejal Julio Miño de Frente para el Cambio. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Luis. Muy bien, espectacular. Bueno, contanos un poco el motivo de tu visita aquí a los estudios del canal. Bueno, mirá, yo estoy haciendo pública una decisión que tomé, que es renunciar a la banca de concejal. La tomé hace un tiempito, pero no quería que se mezcle con la campaña, que seguramente se iba a mezclar. Y me parece que correspondía explicarle a la gente la situación y contarles un poco lo que pasó. No sé, yo, la gente, mi familia me preguntaba, ¿vas a dar mucho detalle? Mirá, voy a contar mi experiencia. Yo hace tres meses, más o menos tres meses y medio, cuatro meses, no recuerdo bien cuándo, porque la verdad que no lo tengo muy presente, tomé, tuve un intento de suicidio, que se debió fundamentalmente a problemas para dormir y al estrés. Más o menos por octubre, el año pasado, pasó que se enfermó mi hermana y desde ahí, principalmente mis viejos, pero también toda la familia, estuvimos muy estresados por ese tema. Y después me metí, cuando más o menos pasó lo de la gorda, me metí en, empecé a estudiar para prepararme para unos exámenes y bueno, empecé a tener una agenda muy apretada. Estaba con la política y con toda la exposición pública que eso implica, más el estudio jurídico, que es mucho laburo, y estudiando tres, cuatro horas por día. Entonces, entre ocho, ocho, ocho y media, nueve horas que trabajaba por día, más el estudio, empecé cada vez a estar más estresado y yo sin saberlo, no descansaba bien. O sea, dormía ocho horas, porque me acostaba y me despertaba cuando, ni siquiera ponía alarma porque me despertaba nomás. Dormía las ocho horas, pero no las descansaba. Y como que el sueño tiene una función reparadora del cerebro y del sistema nervioso y muchas otras, es como un bálsamo para el cuerpo, que yo no lo aprovechaba en su máximo potencial con el nivel de estrés que tenía y de a poco me fui deteriorando, deteriorando, deteriorando. Cada vez tenía menos vida social, no dejé de hacer ejercicio, dejé de verme con mis amigos. Y llegó un punto en el que a lo último, después de casi ocho meses de estar así, empecé a entrar en un proceso depresivo que es propio de la falta de descanso y bueno, no pedí ayuda y tomé esa determinación. Mirá, desde que pasó eso, estuve una semana internado en un hospital común por el daño que le hice a mi cuerpo y después estuve una semana con una droga muy fuerte durmiendo todo el día. Y la doctora me dijo, descansá, descansá, dormí, dormí, dormí. Después cuando me sacaron esa pastilla para dormir todo el día, me dejaron con una pastilla para dormir. Es una pastilla que potencia el sueño. ¿Qué te apinas? Se llama, mucha gente la debe conocer, que cuando se toma para dormir potencia la función reparadora del sueño. Y bueno, dos semanas después del intento de suicidio, ya dos semanas después, estaba así como estoy ahora. O sea, totalmente conectado, bien. Y no es que estaba muy bajoneado. No es que estaba un poco triste y antes estaba re mal. No, bien, completamente bien, sin ningún pensamiento negativo. Y ni siquiera acordándome de lo que había pasado, porque algunos habrán pensado, incluso yo pensé que una persona después de estar tan mal y querer tener un intento de suicidio, iba a quedar deprimida, bajoneada, perseguida con el fantasma de lo que había pasado. No, yo ni pensaba en eso. Enseguida nomás, a las dos semanas, empecé a tomar otra vez las riendas de los asuntos que dependían de mí en el estudio. Y con la política y la función pública, sí me tomé un descanso por la exposición, por la campaña. Pero bueno, mucha gente pensaba que yo estaba internado, que estuve en un psiquiátrico o algo, nada que ver, nada que ver. Fueron desde que estaba mal antes. Y después estuve dos semanas medio dopado, digamos. Y cuando salí de eso, a partir de entonces estoy muy bien. Y hice un par de cambios en mi vida. No quería vivir más solo, me fui a vivir con mi hermano, estoy viviendo con él. Tenemos una convivencia espectacular, pero es en Santa Fe. Y bueno, a raíz de eso, eso fue uno de los cambios que yo hice con mi vida. Y dejé de estudiar para lo que estaba estudiando. Y ahora con la mitad de la actividad que estaba desarrollando antes, estoy muy bien. Tengo muchísimo trabajo, laburo mucho por día, como siempre. Soy una persona que siempre di lo máximo de mí en todo lo que hago, pero con la mitad de trabajo y descansando todas las noches. Así que estoy espectacular. Y bueno, esta decisión, considerando que estoy más bien viviendo en Santa Fe, no puedo ser concejal en San Javier y después de lo que pasó, no me gustaría estar tanto en vidriera. Y no quería hacerlo solamente mediante una nota o un anuncio o un parte de prensa o algo así. Quería dar la cara y contarle a la gente lo que pasó. Agradecer a las personas que votaron por mí y las personas que no votaron por mí, pero habían puesto sus expectativas o sus esperanzas en mí. A los que no les voy a pedir perdón o disculpas a los que querían que yo sea intendente o candidato intendente, porque eso me cansé de decir que no iba a ser candidato. Así que bueno, estoy ahora contando la decisión. La mayoría de las personas, ya he estado en otros medios, me han apoyado. Hay algunas personas que no, que no están de acuerdo con la decisión, pero yo les quiero decir que lo repiensen, que yo lo hago por mi salud. No lo hago porque no me interese San Javier o porque no me interese más por las responsabilidades que tenía. Al contrario, sigo abierto, mi teléfono es público, lo puede tener cualquier persona. Y sigo atento a la situación política en San Javier, en la región, en la provincia. Es un momento muy interesante también en la provincia y en la Nación. Y todos los trabajos en el consejo que yo tenía pendientes, los voy a ir sacando a través de otros concejales o a través del proyecto del Ejecutivo. Y lo que ya está en marcha, también está el teléfono abierto para consultas, saben dónde trabajo. Estoy en Santa Fe, pero vengo miércoles y jueves todas las semanas a atender. A veces vengo más días porque tengo una audiencia o porque tengo otro compromiso, o tengo que hacer una constatación, pero estoy viniendo todas las semanas a San Javier, no estoy desconectado, estoy trabajando en el estudio como siempre. Lo único que voy a hacer es abandonar la función pública como concejal. Pero también como abogado voy a seguir trabajando para la municipalidad, que se necesita mucho, hay mucho trabajo, muchas cosas en la municipalidad, digamos, de situaciones que requieren la intervención de un abogado. Así que lo voy a apoyar a mi viejo y a la gestión con eso. Y bueno, contarles que estoy bien. Mirá, hace tres meses que estoy así. Yo hace tres meses podría haber venido porque la gente pensaba, uy, cómo estará Julio, estoy espectacular. Nunca en mi vida había estado tan feliz, tan estable, por tanto tiempo. No tengo ni un pensamiento negativo. Así que la gente que se pregunta cómo estoy, estoy espectacular. Y bueno, con respecto a eso, mirá, yo quería dejar un mensaje para las personas que no piden ayuda. Personas que están deprimidas o que capaz que no llegan al punto de estar deprimidas, pero tienen muchos pensamientos negativos o viven sus días con amargura o con irritabilidad o que sienten que están desbordados, que no pueden. Que no le tengan miedo al psiquiatra. A veces uno lo que tiene es que pasó mucho tiempo que no podía descansar. Capaz que te tomás unas vacaciones y seguís conectado con el trabajo, o la cabeza te sigue trabajando. Y el sueño es muy importante. El sueño es la clave, es una de las claves de la salud. Así que les digo, miren lo que me pasó a mí por no pedir ayuda y lo bien que estoy ahora. Así que aunque el que esté mal y sienta que nunca va a poder resolucionar los problemas que tiene, que no le tengan miedo al psiquiatra. Cada una consulta quizás lo único que necesita es dormir bien. Julio, muchísimas gracias por haber venido. Me alegro muchísimo que estés bien. Y por supuesto, respetar la decisión que has tomado. Te agradezco mucho. Bueno, les quiero decir que tampoco los dejo en malas manos. Los dejo en manos del bloque que ahora va a estar constituido por Vero Galarza, de cuyos atributos y compromiso y ganas de laburar no caben dudas. Silvio, que es un animal del trabajo, un loco que está trabajando todo el día y que realmente hace valer el sueldo que le paga el Estado, lo hace valer por el doble porque es el primer consejero, el más trabajador, además está conectado con la función del Ejecutivo y con Cristian, que, bueno, y con el que me va a reemplazar a mí, que eso ya lo vamos a hablar. Con Cristian que es una persona que desde que vino acá no ha hecho sino progresar y progresar y progresar y labura y labura y labura. Así que llegó acá trabajando como empleado de Bodorone y empezó a instalar aire, después se fue a la colonia de vacaciones. Y a donde fue, él se hizo de buenas relaciones, está bien conceptuado y ojalá que ponga, y estoy convencido de que va a poner esa energía en la función pública. Y el Tommy Luna... Es quien te va a reemplazar, ¿no? Es el que me tiene que reemplazar, que está muy entusiasmado, que eso es bueno. No es que le cayó la noticia como, uh, che, tengo que ponerme de concejal. No, está y dice, bueno, Julio, ¿cuándo arranco? ¿Cuándo tiene proyectos que quiere hablar, que quiere salir en los medios, que quiere largarse? Así que me siento muy conforme y realmente pido disculpas, pero esto es por una cuestión de salud. Y no es que... tampoco estoy hecho una lechuguita, ¿eh? Estoy con el estudio trabajando muchísimo. Tengo mucho trabajo, gracias... agradezco a la gente que confía en mí. Recién decía en otro medio que pienso en los clientes cuando se enteraron de lo que pasó, dijeron, uh, se me quiso matar el abogado. Pero siguieron confiando y no perdí ningún caso de los que tenían. Ningún cliente se fue del estudio y a todos le estamos... Estoy domando el potro y bien domado. Así que, ya saben, sigo trabajando. Los horarios y día de atención son miércoles y jueves, mañana y tarde. Y mi teléfono está abierto por cualquier tema de la municipalidad o del consejo. Gracias y éxitos. Gracias, Luis. Fue una producción de Gigacom.